encontramos la birria porque no me puedo quedar con este antojo estaciono en mi rampla es aquí vamos a ver qué tal están yo lo busqué en google lo busqué este ya habían buenas reseñas que estaban ricas y así así que vamos a probar gracias vean esto muy bien servida no manches hasta se empaña aquí están las salsitas esto se ve muy buena limoncito vamos a ver qué tal huele muy rico vamos a ver qué tal sabe pero de olor es el caldito verdad hay muchas gracias y este es un caldito de birria está provecho oigan terminamos no te pases qué buena birria me comí buenísima 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 nada grasosa estaba muy bien dotaditos los los taquitos el consome increíble saben cuánto me gasté 120 pesos los tres taquitos llenadores más tu consume y tu cocón barato o sea yo estaba así que 120 pesitos me gasté y con tres tacos neta como están muy llenadores está muy muy bien y no me están pagando ni nada los encontré por internet pero neta que muy bueno así que vámonos yo creo que nos vamos a ir a pasear un ratito a ver que nos encontramos porque ando llenísima 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 así que llenamos más felices porque ya